¡Solo! 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 ¡Juego! 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 Contri, no estás jugando de 9 amigos Contri, Contri, Contri Estás en el medio, no estás de 9 amigos Tenés que bajar un poco más No estás de 9 Vos lo acompañás por la suerte Pero ahí la marca es tuya ¡Voula! Sí, sí, sí ¡Vamos ahorita! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, veón! ¡Vamos, weón! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! 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 Ahí está, ahí es, ahí es Es el tuyo, cóndale, es el tuyo Suelta, suelta Poco de acá, hasta ahí Gosta, gosta 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 ¡Más salen! ¡Que van! ¡Solo! ¡Solo! ¡Que van ahora! ¡Mirá! 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 ¡No! ¡No hay nadie! ¡Vale! 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 ¡Ojo! ¡El pase, la vale! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Vamos aquí! ¡Aplausos! 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 Es difícil, dude. No, amigo, pero vos tenes que ser mucho más arriba. Chega, no te lo queies porque estáis caliente. Pero vos teneste bajado un poquito más, boludo. ¡No estamos jugando, güey! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fue! 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 ¡Fue ¡Gracias! 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 ¡Soca! ¡Gracias! ¡Porque había Lucho! ¡Lucho! ¡Fuelto, vuelto! 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 ¡Fuelto! ¡Fuelto, vuelto! 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 ¡Fuelto! ¡Fuelto, vuelto! 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 ¡Fuelto! ¡Fuelto, vuelto! 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 ¡Fuelto!